Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Este jueves el presidente Nicolás Maduro arribó al aeropuerto internacional de Beijing en la República Popular China para impulsar alianzas comerciales y fortalecer las relaciones bilaterales con la nación asiática. Hemos tenido un buen viaje, venimos con grandes expectativas para darle un reimpulso especial a la relación estratégica con la República Popular China en todos los campos, en la geopolítica, la visión común del destino común entre China, Venezuela, la humanidad, darle un gran empuje a las inversiones energéticas, a las inversiones económicas, al comercio, a la relación financiera exitosa que hemos tenido y en términos generales a lo que ha sido un modelo de relaciones entre China y Venezuela. Y esta visita de este septiembre de este año 2018 va a marcar una nueva era en las relaciones entre China y Venezuela. Anótenlo, escríbanlo. Vamos a una nueva era de relaciones donde vamos a engrandecer todo lo que ya construimos junto al comandante Chávez y hemos construido en estos años de brega, de trabajo, de reencuentro entre China y Venezuela. Un gran éxito va a ser esta visita. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el acto de clausura de la 16ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela desde la ciudad de Beijing. En los años que han transcurrido de este joven siglo XXI, Venezuela y China hemos encontrado un camino común para una relación de beneficio mutuo, de ganancia compartida. Y yo le puedo decir hoy, Venezuela está de pie y hemos venido a China a extender los brazos a nuestra hermana mayor para decirle, continuamos en el camino del desarrollo compartido, continuamos en el camino de soñar en grande, de actuar en grande. La Comisión Mixta y la relación China-Venezuela está perfectamente alineada, en armonía con las necesidades del desarrollo de nuestras amadas patrias, la China y Venezuela. Hoy puedo decir, clausuro una Comisión Mixta de Alto Nivel, la número 16, que de manera continua se desarrolla año tras año, más optimista y más seguro que nunca del futuro de Venezuela y del futuro de nuestras relaciones. Por eso digo con el corazón que viva las relaciones de cooperación China-Venezuela, que viva la gran China, que viva la Venezuela potencia. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones e intercambios entre ambas naciones. El mundo en que vivimos está lleno de esperanza y también lleno de desafíos. China y Venezuela son buenos socios que han sobrepuesto juntos a todo tipo de dificultades frente a las circunstancias internacionales bien complejas y cambiantes. Estamos dispuestos a trabajar junto con los amigos venezolanos, a trabajar unidos sin una sola fuerza, profundizar la cooperación y estrechar los intercambios entre pueblo y entre pueblo y aumentar la amistad entre ambos países. En la actualidad, la relación China-Venezuela se encuentra por igual y importante etapa de desarrollo. Hemos de aprovechar juntos las oportunidades y avanzar de la mano para ensanchar, para crear una nueva perspectiva de la cooperación amistosa entre China y Venezuela, para que la relación entre China y Venezuela esté en sólida como la gran muralla, que se avanza agigantadamente hacia adelante como el río Olinoco. El jefe de Estado venezolano destacó los acuerdos firmados en diversas áreas de interés mutuo suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y el gigante asiático. Hoy se están firmando 28 acuerdos que ratifican el camino del desarrollo compartido, de las inversiones, para hacer realidad el desarrollo de nuestras empresas mixtas en el campo petrolero, en el proceso de producción conjunta de petróleo para el beneficio compartido. Hoy estamos avanzando también en nuevas asociaciones en campos de gas, en el campo de la minoría, del oro, en materia de hierro. Vamos a ratificar importantes acuerdos en la cooperación en materia educativa, en materia cultural, en una relación que expresa la diversidad y la integralidad del esfuerzo de estos 19 años. Entre los acuerdos firmados entre ambas delegaciones destacan el memorándum de entendimiento para determinar la factibilidad de la adquisición de un 9,9% de acciones de la empresa mixta petrolera Sinovenza. El contrato de servicio integral para la construcción de 300 pozos de la división Ayacucho. El memorándum de entendimiento relacionado con transacciones propuestas en el bloque Ayacucho 6. El memorándum de entendimiento relacionado con la ejecución de una prueba piloto de facilidades de producción térmica. El memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación conjunta en materia de exploración y explotación de gas en Venezuela. Memorándum de entendimiento para la implementación de la gran misión Cuadrantes de Paz. Memorándum de entendimiento para la implementación del pago electrónico asociado al carnet de la patria. Memorándum de entendimiento para fortalecer la red de transporte fija y móvil. Memorándum de entendimiento para mantenimiento preventivo y correctivo de los almacenes robotizados. Y el memorándum de entendimiento sobre el suministro de productos farmacéuticos, insumos quirúrgicos, médicos, reactivos, equipos médicos y materias primas de medicinas y cooperación en el sector farmacéutico. Además del acuerdo marco de alianza estratégica del sector minero, acuerdo marco de alianza estratégica en el sector aurífero y acuerdo de desarrollo del programa satelital URSS número 2. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, recibió con honores al presidente Nicolás Maduro en el Palacio del Pueblo en Beijing. Ambos mandatarios y delegaciones se saludaron en señal de la profunda amistad entre ambos gobiernos. Como parte de los honores, fueron entonadas las gloriosas notas de nuestro himno nacional y una parada militar rindió honores al jefe de Estado venezolano y su alta investidura. Al son de la almayanera, niños y niñas chinos recibieron con alegría y ovaciones a los dignatarios. Posterior a los honores, los mandatarios encabezaron la firma de acuerdos para el desarrollo integral de ambas naciones. Ambas delegaciones realizaron la firma de 14 acuerdos, el memorándum de entendimiento para la cooperación en el marco de la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, la renovación del programa de intercambio educativo para el periodo 2018-2023, el memorándum de entendimiento en materia agrícola entre China y Venezuela y el acta final de la décima Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, así como la renovación del acta constitutiva de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. Asimismo, ambas delegaciones firmaron el memorándum de entendimiento para fortalecer zonas económicas y comerciales de ambos países, el memorándum de entendimiento para avanzar en la negociación del tratado bilateral de inversión, memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de cooperación en el ámbito de defensa comercial y la renovación del programa de intercambio cultural para el periodo 2018-2020, memorándum de entendimiento de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Poder Popular para Planificación y el Ministerio de Estadísticas Chino, así como el memorándum de entendimiento para la cooperación sobre el desarrollo de recursos humanos. Por último, ambas naciones realizaron la firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado de la República Popular China. Bueno, saliendo del Palacio del Pueblo, de una jornada histórica, extraordinaria, con el presidente Xi Jinping, el primer ministro, todas las autoridades de China, no hay gracias a China. Con el programa de recuperación económica, con el programa de crecimiento y prosperidad, vamos lejos, lejos. Aquí estamos en China, victoriosos. Hemos sellado 28 nuevos acuerdos, con inversiones, tecnología y crecimiento. Gracias a China. Hasta la victoria siempre. Estamos venciendo y seguiremos venciendo. En su visita de Estado, el presidente Maduro sostuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China en la sede del máximo órgano legislativo del país asiático. También fue recibido en el Palacio del Pueblo por el primer ministro de China, Li Keqiang, para desarrollar estrategias innovadoras como parte del reimpulso de la nueva etapa de cooperación entre ambos países. Asimismo, el jefe de Estado venezolano visitó el mausoleo de Mao Zedong. Hemos venido a rendir nuestro homenaje al gran timonel Mao Zedong, fundador de la República Popular China, quien con su ejemplo, sus ideas, la lucha revolucionaria que encabezó, sin lugar a dudas marcó el siglo XX a nivel mundial y marcó el futuro de China. Nunca había venido al mausoleo a rendirle homenaje y me he sentido muy conmovido porque realmente es recordar a uno de los grandes fundadores de lo que ya es el siglo XXI multipolar, pluripolar. Este siglo XXI es el siglo donde el destino de la humanidad, como lo dice el presidente Xi Jinping, debe marcarse como el destino común de la humanidad, el destino en la diversidad, el destino en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!